El Pago de Impuestos Pagamos, luego del sexto que es el servicio doméstico, el Pago de Seguro de Vida Seguro de Vida, seguro que vos estás pagando, todos estamos pagando y no nos damos cuenta Porque Seguro de Vida lo pagamos cuando sacamos un préstamo, cuando vamos a hacer un trámite, digamos, por una tarjeta El Seguro de Vida se paga en pocos importes Y nadie sabe, es verdad, no queda muy claro cuando pagas el Seguro de Vida ¿Cómo haces para hacerte una cuenta de los Seguro de Vida que pagas? Hay que buscar todos los papeles donde uno paga y sumar todo lo que uno paga del Seguro de Vida Eso es deducible a efecto de impuesto a la ganancia No es necesario contratar y ser beneficiario a uno de un Seguro de Vida expresamente Algo que no es muy agradable hablar, gastos de ese pelio Se muere alguien y hay que... eso es deducible también ¿Quién tiene que ser? Tiene que ser algún familiar que está a cargo dentro de este régimen de la relación de dependencia O el mismo beneficiario si fallece, digamos, o cualquier familiar... Ahí ya no te calienta más, digamos... No, no, pero tenés que pagar impuesto No te calienta más, pero tenés que pagar impuesto Alguien tiene que pagar impuesto No, no, no No te dejan ir hasta aquí No te dejan, exacto En ese caso, el gasto de ese pelio es deducible del impuesto a la ganancia también Perfecto ¿Impuestos al cheque que se paga...? Bueno, el impuesto al cheque... Esperá, el impuesto al cheque me lo responde... Tenemos una llamada entrante Buenas noches, ¿con quién hablo? Hola, hola Sí, lo escucho Sí, habla Ricardo de Floresta ¿De Floresta? Sí, sí Bueno, ¿usted es de Floresta de apellido o de Floresta del barrio, Ricardo? No, del barrio de Floresta, el viejo barrio de Floresta Cuénteme, Ricardo, ¿cuál es su pregunta? Y mi pregunta es, ¿cómo afecta la imagen país ese individuo que estuvo tirando tiros en San Vicente el otro día? Que seguro que se vio en toda parte del mundo y ¿cómo quedamos nosotros? Bueno, nosotros tenemos dos alternativas Una, dedicarnos al género fílmico, el western Western moderno y crear algo, un escenario así Los saludo, Ricardo, voy a quedar... Quédese, pero fuera de opinión, digamos, porque no tenemos tiempo Bueno, muchas gracias Gracias a usted El tema de... hablando seriamente Sí, las imágenes desafortunadamente dan vuelta Porque pertenece al mundo del periodismo, del ámbito público Aparte porque era un acto público Sin duda, no lo vamos a defender con un logo Publicitando un logo no defendemos todo lo mal que nos puede producir Una imagen de este tipo, ¿no es cierto? Escenas donde en plena vía pública, en un acto Se enfundan y disparan Esto causa, digamos, una suerte de sedimentación Se va acumulando el temor en el inversor Se va acumulando el temor en quien ha invertido O quien estaba por invertir, o podría hacerlo No solo a nivel exterior Yo le quería decir justamente a este señor de Floresta Que gentilmente nos ha llamado y le agradezco Que no solo es respecto a la imagen internacional La imagen es hacia todos Erga ovnes sería, hacia toda la sociedad Es decir, que también afecta al inversor potencial O actual argentino Y esto es embromado Hay que tener en cuenta entonces Yo he promovido este tema desde hace mucho justamente Y siempre dije Hay que constituir una suerte de célula De grupo De imagen del país Algo así como ha hecho el Bortractala En Irlanda hace muchos años 15 o 20 años ¿Dónde se manejen estos temas? José Luis, ¿qué te parece? Si no, hay que manejarlo Hay que consensuar con el periodismo Claro, se tomaron en directo Habría que tener Lo que pasa es que la realidad Es difícil esconderla Esa es la realidad también que hay en el país No nos podemos... Como es, aunque la mona de seda Vistas de seda Mona Jiménez queda Claro, sí La mona Jiménez, gran respeto Y grandes saludos a la mona Jiménez Como bien decís vos El periodismo tiene que mostrar lo que se ve Digamos, la realidad ¿No es cierto? Pero Tendríamos que empezar un poquito Digamos, en la educación nuestra Por ahí, ahí abajo me parece ¿No? Sí, sobre todo Yo creo que Cambiar las cosas Perdóname, te interrumpí Yo digo, sobre todo Ayudar a la gente que se tranquilice Para no desenfundar en un auto público No, no, seguro Si van calzados por lo menos Contar hasta 10 ¿No es cierto? Antes de tirar Pero, bien Espero que con esto Bueno, el tema de Marca País De Imagen País Es un tema muy largo Que no se refiere solamente a un logo Que hay que tratarlo con especialistas Y de manera integral Hay mucha gente Es decir, hay alguna gente Que sabe que está metida en el tema Y que está tratando de hacer cosas Lo que pasa es que me imagino En la oficina de Marca País De nuestro país en este momento Que caigan estas imágenes Bueno, muy contentos Evidentemente ellos tampoco deben estar Porque es un pelotazo en contra Diría Calabro Te quería preguntar Sobre el impuesto al cheque Sí, bueno Es otro de los conceptos Que se pueden computar A efectos de pagar menos impuesto A las ganancias La diferencia en este caso Que el impuesto al cheque Es directo impuesto No es deducción O sea, es como si Fuera una porción de impuesto Que se cuenta directamente Ahí abajo En el cálculo del impuesto Todos tenemos cuentas corrientes En general Digamos, estamos bancarizados Desde el 2001 Obligatoriamente Y nos cobran el impuesto Al cheque mes a mes Y que es buena plata Y que es bastante plata Sumado todo el año Es buena plata Y para las empresas Es enorme Exacto No se puede computar todo Se puede computar El 34% De una parte Del impuesto Que nos cobran Por los depósitos Igual en los extractos bancarios Figura Tiene que figurar Cuanto es el crédito Que uno puede computar No hay que hacer cálculos Uno va al extracto Y se fija Cuanto se puede computar Para pagar Lo único que hay que hacerlo Valer Hay que hacerlo valer Exactamente Hay que hacerlo Notificarlo al empleador Y bueno Y aprovecharlo ¿Cómo es que no notifica? Eso quiero que Todas estas notificaciones Todas estas deducciones Se notifican al empleador Por medio de un formulario Tienen que pedir El formulario 572 Lo completan Con todos los datos De los gastos Que estamos hablando Y se presentan En el empleador En la parte En la oficina De recursos humanos Piensen una cosa Que si el empleador Recibe un formulario En blanco Sin ninguna deducción No computa gastos Y en función de eso Impacta directamente En el sueldo ¿Cierto? Y hoy el efecto En ganancias Es muy elevado Bueno Por último Y te pido Es reconocida por la FIP Esas deducciones Esas donaciones Se pueden computar A efectos de pagar También menos impuestos De las ganancias En los sueldos Lo importante acá Es que tiene que ser Una entidad Que tenga un reconocimiento Por parte de la DGI Como una entidad exenta Es decir La fundación Favaloro Por ejemplo Por ejemplo Exactamente Excelente Las deducciones Personales Mínimo no imponible Y deducción especial Cargas de familia Cónuces Hermanos Hijos Hijastros Padres Suegros Nietos Abuelos Bisabuelos Todo eso Son deducciones Personales Son deducciones Personales Las cargas de familia Tienen que tener Dos o tres requisitos Uno es que sean Residentes del país Y otro De los requisitos Es que no perciban Por ningún concepto En forma anual Más de 6 mil pesos Por año Hablando de energía Y gracias José Luis Por todos los Estampos Que nos estás dando Y todas las Buenas Las buenas sugerencias Que no se saben Yo mismo no las sé Así como Como los habías dicho vos General Motors Está aplicando ya Un plan para ahorrar energía Y esto es el tema De la energía Que venimos hablando En otros programas En programas precedentes Se está instrumentando Desde hace Menos de un mes Y Planes de Mejor utilización De la energía Porque dicen Por las dudas Nosotros ya Han establecido Procedimientos Softwares Sobre todo Normas y procedimientos Organizacionales Para poder Ahorrar energía Y otra empresa Que está Sinceramente Trabajando de manera Espectacular Tómame la bolsita Porque Sponsor nuestro Dicho sea de paso Es Sweet Que produce Las golosinas Open Candy De gran Variedad De gran calidad De gran Rentabilidad Por lo cual Todos aquellos Que quieran Ganar dinero Y ponerse En el mercado De la golosina Que tiene Mucho Mucha Rotación Con margen Con ganancia Etcétera Etcétera Ellos también Están aplicando Todas normas Y procedimientos Para ahorrar Electricidad Energía Es decir Tienen Instalaciones Nuevas Se están moviendo Por las dudas Se hable De algún Blackout Algún corte Algún corte Eléctrico Y hablando de corte Edgar Nos vamos a un corte Chiquito Chiquito Y volvemos Con el final De clase Ejecutiva